Hoy vamos a hablar sobre la importancia que tiene el consumo de agua, ya que sobre todo en este tiempo que ya cada vez nos estamos acercando más al verano, es importante mantener una correcta hidratación, ya para todas las funciones de nuestro organismo, y por sobre todo por la termorregulación que debemos tener en relación a las temperaturas externas e internas, y esta tendencia a la deshidratación, entonces es súper importante que hablemos de este tema, y vamos a dar inicio entonces. Primero hacer la pregunta, ¿por qué es importante que nos hidratemos? Tener en cuenta que el principal componente de nosotros, los seres humanos, representa aproximadamente el 60% de nuestro peso, ya sobre todo en etapa adulta, a menor edad, mayor porcentaje, y a medida que vamos aumentando la edad, ya en una etapa adulta, aproximadamente representa este 60%, ya, y se considera un nutriente esencial para mantener este equilibrio vital de nuestro organismo, que desempeña en múltiples funciones, que son indispensables para el correcto funcionamiento de nuestros órganos, y de todas las funciones orgánicas en general, ya valga la redundancia, por eso es la importancia como principal entender por qué es importante hidratarnos, ya, manteniendo esta constante, el cuerpo por lo general no tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de agua, y a la larga también hace que cada día se pierdan alrededor de 2,5 litros, ya, por lo general este tipo de almacenamiento que no es capaz de mantenerlo y por eso se va eliminando constantemente y por eso el consumo es importante para mantener estas pérdidas, es que por ejemplo alrededor de la retención de este líquido a través de la orina es aproximadamente de un litro y medio, ya, a través del sudor, por lo general, eliminamos aproximadamente 350 ml, a través de la respiración 400 ml y a través de las S o las deposiciones, como lo quieran llamar, 150 ml, ya, entonces, si se dan cuenta alrededor de estos 2,5 litros, el organismo no tiene esta capacidad de mantenerlos almacenados y por eso es importante el constante equilibrio de lo que vamos eliminando o vamos perdiendo en relación a este consumo que debiésemos mantener para que haya un equilibrio. Ahora, principalmente, ¿cuáles son los beneficios del consumo de agua y por qué siempre estamos recalcándoles que deben mantener una correcta hidratación? Bueno, esto principalmente se debe a que como este es un nutriente que juega un papel importante tanto para el desarrollo y el crecimiento de los niños y como para, en general, todo el ciclo vital, a toda edad, es que de ello depende la absorción, por ejemplo, de las vitaminas y los minerales de los alimentos, ya, tienen estrecha relación y su recomendación, a modo general, va entre los 6 a 8 vasos de agua al día, ya, para mantenernos correctamente hidratados, cosa que en la actualidad nos podemos ir dando cuenta que esto no ocurre constantemente, ya, por lo general, se considera que fomentar esta cultura de una hidratación en general en la sociedad, en toda la población, es importantísimo ya que queremos que todos los individuos que componen este ciclo vital puedan aprender y adquirir el conocimiento y los hábitos y la costumbre, por sobre todo, de mantener una correcta hidratación, ya, entonces, por eso ahora a continuación les vamos a comentar en breve cuáles son los principales beneficios de por qué debiésemos mantenernos hidratados, ya, bueno, dentro de los principales tenemos, por ejemplo, al momento de realizar, por ejemplo, ejercicio o a modo general, como en actividades cotidianas de la vida diaria, es que nos ayuda a lubricar las articulaciones, nos ayuda a mantener hidratados nuestros músculos y, por ende, mejorar, por ejemplo, la práctica del juego recreativo y el ejercicio físico en los adultos, ya, entonces, a mayor consumo de agua, mayor lubricado van a estar nuestra articulación y músculo. También, otro componente importante es que nos ayuda a mejorar la digestión y la absorción de los nutrientes, por eso siempre se recomienda que cuando se prescriba, por ejemplo, cuando una persona tiene estreñimiento, se recomienda aumentar el consumo de fibra a través de las frutas y las verduras, pero a la vez siempre acompañado del consumo de agua, ya, por eso es súper importante. Ya que a través de este consumo de agua va a ser necesaria esta como relación con los alimentos y que puedan ser absorbidos de mejor manera y a la vez transportar todos estos nutrientes a todo nuestro organismo. También tenemos, por otra parte, es el tema de que el consumo de agua nos va a ayudar a reducir el riesgo de sufrir algunos ataques cardíacos, ya, y principalmente también nos ayuda a estabilizar nuestra presión arterial, ya nos ayuda a mantenerla como en equilibrio dentro de los rangos normales y una mejor, por ende, una mejor circulación sanguínea. También tenemos que este consumo de agua nos ayuda a eliminar toxinas y residuos de nuestro cuerpo, ya, evitando que sequen estas toxinas a nivel de los órganos que son los riñones, este consumo va a ayudar a que se eliminen estas toxinas y residuos que finalmente son las que necesitamos desechar, ya. Y también, por otro lado, tenemos, como les dije al inicio, que nos ayuda a termorregular, ya. La transpiración es el mecanismo regulador natural para ello, entonces, por ende, es súper importante que el consumo de agua que tengamos nos va a ayudar a permitir esta termorregulación de la temperatura corporal que hay entre relación entre el externo, el exterior y el nuestro interior. Ahora, ¿cuánta agua deberíamos consumir según la edad? Ya, hablando como un poquito a grandes rangos de edad, vamos a hablar desde las primeras etapas de vida, desde el nacimiento, que entre los 0 a 6 meses no se debiesen dar tomas de agua a los pequeñitos, ya a los lactantes, ya que estos no necesitan consumir agua, ya que solo la deben consumir a través de la leche materna. La leche materna viene con todos los nutrientes, todas las necesidades biológicas que va a tener el lactante y va a ser que finalmente es el que lo va a hidratar, entonces, en esta etapa de la edad no necesitamos dar nada que no sea solo la leche materna exclusiva, ya. A medida que vayamos avanzando en las edades y en los años, va así claramente incorporando el consumo de agua a la dieta diaria y vamos aumentando entre 800, 1 litro, 1 litro y medio, donde finalmente en la etapa adulta en las mujeres aproximadamente se recomienda el consumo entre los 2 y los 2 litros y medio y en varones aproximadamente hasta los 3 litros y más, ya. Pero lo importante es eso, mantener una correcta hidratación. Actualmente en la población chilena no se cumple este requerimiento individual y por lo general menos una recomendación que se le da a la población general que consuman entre 6 a 8 vasos de agua. Entonces, es importante que poco a poco, poco, progresivamente vayamos adquiriendo este hábito. Por lo general, el 80% de la ingesta de agua es directa, ya, y el otro 20% de este 100% de la ingesta del consumo de líquidos es a través de otro tipo de alimentos, de alimentos, otro tipo de bebés vestibles. Entonces, lo ideal que sea esta relación, 80-20, porque siempre se da que, no, si yo consumo agua todo el día, pero tomo té, tomo café, tomo bebida, ya. Recordar que eso no es agua, lo único que nos va a realmente hidratar va a ser el agua. Entonces, tratemos de que por último sean esta relación 80-20. Vamos de pasadita a saludar a Aizamar, que siempre nos está escuchando en todas nuestras cápsulas, al igual que está presente en todas las actividades que hacemos del programa. Un saludo para ella, gracias por estar presente y seguirnos en las actividades. Ahora, para continuar, ¿qué consejos de hidratación les podemos dar como tips bien sencillos, ya, a modo general? Es que principalmente no hay que esperar a tener esta sensación de sed, como de sequedad de la boca. Entonces, sería importante que para evitar que se vaya dando este síntoma, es que ojalá vayamos bebiendo pequeños sorbos de agua cada 20-30 minutos. Si es necesario poner una alarma para recordarlo, háganlo, o tener un vaso que ustedes sepan que si está ahí, es porque va a ser su recordatorio para poder tomar agua, ya. Entonces, es importante que cada media hora vayamos dando pequeños sorbitos para evitar esta sensación de sequedad y sed en la boca. En general, como dijimos, como recomendación, ojalá beber abundante agua, en grandes cantidades, ojalá entre litro y medio, dos litros diarios. Y también, como consejo, están los alimentos hidratantes. Por ejemplo, frutas o verduras que tengan alto contenido de agua. Por ejemplo, la pera, la sandía, ya, que son como los más clásicos que uno como que se le viene a la mente que podrían ser ricos en agua. Pero, en general, cualquiera de estos tipos de alimentos va a tener un alto contenido de agua. Y también, obvio, los lácteos. Yo ojalá preferir algún lácteo que sea bajo en grasa. También, otro consejo para hidratarnos es, como a muchas personas no les gusta consumir agua, es ir buscando estrategias para que quizá esta agua tenga un sabor. Que tenga un sabor apetecible para el paladar y para el gusto de cada uno. Y lo que podemos hacer es, si tampoco les gusta el agua de la llave, es, ojalá, comprar agua empotellada. Ya que, hoy en día, muchas personas tienen acceso a poder tener este tipo de hidratación a través de estos bidones grandes que pueden tener en casa. Es ir añadiendo, por ejemplo, a través de formas caseras, hacer infusiones, saborizar el agua con frutas o con algunas especias, ya. Y lo principal, ojalá, nunca añadir azúcar. Sino que más bien solo utilizar este dulzor de las frutas, por ejemplo, o de alguna verdura a gusto personal. Y, por último, dentro de los consejos para mantener una correcta hidratación, es tratar de evitar el consumo de las bebidas alcohólicas o de las bebidas gaseosas, ya que éstas finalmente, en vez de hidratarnos, nos van a deshidratar. Así que es importante evitar. Ojo, que no estoy diciendo que está prohibido. Solo estoy diciendo que evitemos el consumo de este tipo de líquidos. Ahora, en relación con nuestro programa, que tiene relación netamente con el ejercicio y la salud, la hidratación está súper de la mano con lo que es el ejercicio, ya. Y ahora es importante entender que este es uno de los factores más determinantes al momento de la pérdida de agua, ya. Y esta cantidad de pérdida de agua va a depender de la edad de la persona, del sexo de la persona, ya, de qué ejercicio o deporte vaya a estar realizando, a qué intensidad, con qué duración, en qué condición de temperatura y humedad. Por ejemplo, no es lo mismo realizar ejercicio en enero a las 3 de la tarde cuando hay pleno calor de 35 o 40 grados, a realizarlo, por ejemplo, hoy día, que todavía estamos en primavera, ya que a pesar de que está haciendo calor, las temperaturas son elevadas, no es la misma temperatura que va a haber en verano. Entonces, todos estos factores hay que ir determinándolos y a la larga me van a hacer perder más o menos cantidad de agua y, por ende, vamos a tener que tener la relación con la correcta hidratación. También va a depender del tipo de ropa que vayamos a utilizar. Ya no es lo mismo, como les comentaba, ir a trotar, por ejemplo, un parque en pleno verano con polerón, que claramente lo que vamos a hacer es perder agua y electrolitro y que estos rápidamente debiésemos poder reponerlo, que correr con una ropa adecuada, con una tenida adecuada, una polera, de manga corta, por ejemplo, o algún chorro. Ya entonces, es súper importante que todos estos factores, igual que la tasa de sudoración individual de cada uno, va a depender de todos estos factores cuál va a ser la pérdida de agua que ustedes vayan a tener. Ahora, lo importante con esto es saber qué podemos hacer, ¿ya? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, ojalá que al momento de realizar ejercicio es que siempre nos tengamos bien, nos mantengamos bien hidratados, tanto en el antes, en el durante y el después de la sesión. Y, en general, durante todo el día. Entonces, como recomendación súper básica, ojalá que antes de que vayan a realizar alguna actividad deportiva o algún ejercicio que tengan planificado, ojalá consumir al menos unos medio litro, ¿ya? Entre una a dos horas previas. También esto va a depender de la tolerancia gastrointestinal. ¿Qué cuánto toleran ustedes esta cantidad de agua al momento de realizar ejercicio? Para algunas personas se puede sentir un poco más pesado. Por eso la recomendación es que sea entre una a dos horas previas, ¿ya? Ahora, al momento del durante que ustedes estén realizando el ejercicio físico, ojalá ir tomando pequeños sorbos como lo mencionamos anteriormente, ojalá no más de 100 ml cada 15 a 20 minutos, ya para que se vayan manteniendo hidratados. Y, finalmente, ojalá después de haber finalizado esta sesión, podamos hidratarnos reponiendo estas pérdidas que se pueden provocar, como lo mencioné anteriormente, dependiendo de todos estos factores, para reponer estas pérdidas que se realizaron durante el ejercicio. Entonces, es súper importante el antes, el durante y el después tener una correcta hidratación. Así vamos a tener un buen inicio y un mejor final dentro de esta actividad. Ahora, por ejemplo, la deshidratación puede provocar una disminución del rendimiento físico y un aumento del cansancio. Entonces, por eso es importante que al momento de que ustedes vayan a realizar ejercicio, tengan súper en consideración el factor de la hidratación. Porque, como digo acá, puede hacer que ustedes disminuyan su rendimiento físico y sentirse un poco más cansados. Ya, por eso es importante que, al momento de ejecutar alguna sesión, seamos súper responsables de lo que consumimos en cuanto a alimentación y a la vez de la hidratación. Y es importante tener en cuenta que si voy a perder aproximadamente 1% de nuestro peso corporal, tenemos que estar atentos a los síntomas que vayamos a tener. En este caso, cuando perdemos aproximadamente 1%, notarán esta aparición de la sensación de sed que yo les mencionaba, de la sequedad de la boca. Y este va a ser mi primer síntoma de alarma de estar atentos de que podríamos estar deshidratados. Y así que, ojalá evitar no pasar ni siquiera por este primer punto. ¿Por qué? Porque los que vienen son peores aún. O sea, si hay una pérdida entre el 2,8%, esto, aparte de conllevar a una disminución del rendimiento físico, sobre entre el 20 y el 30%, va a aumentar el cansancio y la reducción del tiempo de respuesta. O sea, en la capacidad de que ustedes respondan frente a ciertas situaciones, va a ser un poco más tardía. Por el simple hecho de estar deshidratados. Ahora, cuando la pérdida es del 10%, podría conllevar a la necesidad de una asistencia médica. ¿Ya? Así que es importante tener en cuenta este indicador. Y finalmente, cuando tenemos una pérdida entre el 10 al 15% del agua corporal total perdida, hay que estar súper ojo, porque esto podría incluso tener algún riesgo para la salud de las personas, inclusive a llevarlos a la muerte. ¿Ya? Porque como dije al inicio de esta cápsula, el agua constituye el 60% de nuestro cuerpo, por así decirlo. ¿Ya? Y el que va a finalmente cumplir todas nuestras funciones orgánicas para mantenernos vivos. Y si no tenemos la cantidad suficiente, como dice acá, nos puede llevar incluso a este riesgo de muerte. Bueno, finalmente, algo súper visual que a más de algunas se lo hemos mostrado en la consulta presencial, es que un signo súper fácil de saber si estamos deshidratados o bien hidratados es esta plantilla del color de la orina. ¿Ya? Ahora, hay exámenes que se pueden realizar súper... El típico examen de orina que podemos hacer en algún laboratorio, pero mucho más fácil es cuando ustedes vayan al baño, puedan visualizar su orina y ver en qué color se encuentra. A más clara esté la orina, amarillo clarito, es que estamos bien hidratados, ya que son estos tres primeros puntos. Entre el 4, el 5 y el 6, cuando ya vemos un color más amarillo, es que estamos, podríamos decir, ya deshidratados levemente. Y ahí, lo primero que hay que hacer, ojalá si es que tienen un vaso en el baño, es que tomen al menos medio litro, inmediatamente. ¿Ya? Porque ya esto es un signo de deshidratación. Y finalmente, cuando tenemos un amarillo concentrado muy fuerte, incluso algunos amarillos pueden pasar a un color muy oscuro, es porque ya estamos completamente deshidratados y ojalá tomemos medio litro de agua inmediatamente y en la próxima hora, ojalá medio litro más, ya para ir reponiendo estas pérdidas. Porque claramente, vamos a ver que hemos sufrido varias pérdidas y no las repusimos para mantener este equilibrio. Ahora, ojo importante, que hay algunos alimentos que pueden cambiar el color de nuestra orina. Entonces, ahí también hay que estar atento que a medida que vayan estando viendo su orina, no sé si les sale verde, claro, podrían también asociarlo a que quizás consumieron algo o algún medicamento o algún antibiótico que les hizo cambiar el color. O, por ejemplo, típico que cuando comemos la ensalada de betarraga, no sale la orina un poco más rojiza. Entonces, claramente hay que ir detectando y viendo cuál fue el factor que pudo haber influido en este color de orina. Pero, por lo general, en la orina de la mañana, la primera orina, es la que nos va también ir ayudando a identificar cuán hidratados estamos o no. ¿Ya? Así que es súper importante. A modo de resumen, entonces, todos a beber agua de inmediatamente, si es que estaban escuchando esta cápsula, a tomarse al tiro, ojalá un vasito de 200 ml como mínimo y a medida que vayamos ejecutando distintas actividades durante el día, podamos ir, ojalá, cubriendo esta recomendación que son entre 2, perdón, entre 6 a 8 vasos de agua al día, que, en general, podríamos aproximarlo entre 1,5 litro a 2 litros diarios. ¿Ya? Entonces, importante, sobre todo que ahora está haciendo calor, mantenernos correctamente hidratados. ¿Ya? Así que espero que les haya gustado esta cápsula. Quizás son muchas cosas que ustedes ya han oído, pero que por algo repetitivamente se las estamos mencionando porque no hay cambios. Entonces, es importante que al menos mantengamos la idea bien activa para que podamos progresivamente ir adquiriendo este hábito de mantenernos hidratados, que es súper fundamental para mantenernos vivos. Así de sencillo. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión. Saludamos también a la Linda, que ahí estuvo presente también, como siempre escuchándonos. Un saludo a la Isamar, a la Marcia, y cualquier duda, recuerden que pueden preguntarnos aquí mismo en las cápsulas, o mandarnos un mensaje por interno, o por el WhatsApp del programa. ¿Ya? y vamos a responder todas sus dudas. Así que me voy despidiendo. que tengan buena mitad de semana y nos estamos viendo la próxima semana en un próximo bloque nutricional. Y recuerden que si quieren recomendarnos algunos temas que ustedes tengan de interés personal para que nosotros podamos ir realizando, bienvenidos sean. Nosotros vamos a tomar todas sus sugerencias y vamos a tratar de entregarles todas las herramientas y la educación necesaria que ustedes puedan requerir. saludamos a la Linda, saludamos a la Sally también, y a la Alicia León. Saludos para ellas. y que aprovechando que le dio sed, aprovechen y le toman agüita. ¿Ya? No esperen la sensación de sed ni de sequedad en la boca, lo más importante. Cuando sientan eso, inmediatamente a tomar agua. Un saludo para todas, un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima cápsula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!